Pacho cabrón Esto es aborrecido ya Me aguanto más Me aguanto más Me aguanto más cabrón Nos han metido 20 No, no, no Esta vez yo la metí a mí No puedo Pausa, amiguito Ya le puse Te ha pausado Pausa Ya le puse, amiguito ¿Y por qué tú no te mueves? Bueno, Marqueles, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Te encontré en pausa? Mi amiguito está como loco Pausalo Oye, Marqueles, si me voy a poner en pausa Te voy a dar lo tuyo Tú no vas a hacer nada Pausa Y ahora, Marqueles, no me digas que me puse de nuevo Ay, pero verás que tengo en tres pulsiones Ya verás Ya verás, mi amiguito Qué divertido Marqueles, no te atrevas Ajá, se mamó Te puse Ya, Marqueles, no podemos jugar más contigo Juegase hoy ¿Qué eres? Marqueles Chonene, con este hombre que yo tengo Mira como entera Chonene, ¿sería bien o no? Ay, Marqueles, ¿quién es aquel hombre que está allá? Chonene, amiguito ¿Qué hombre? ¿Aquel que está allá, Miri? Parece loco Chonene, amiguito ¿Tú estás pensando en la misma que ella? Que ese hombre no es hombre, no hay una mujer, venga No, amiguito Vamos a ir con el control A verle pausa Qué bacana, también vamos Chonene, no quiero más Ya estoy alto Pero necesito agua pronto, pronto, pronto Chonene Ya estoy cansado, estoy aborrecido Me tengo que sentar un rato Chonene, la viola Amiguita Chavich ¿Qué es lo que va a estar para ir con esto? Amiguita Los saludamos para después pausarlo Vamos ¡Está bien! Chonene, ¿y eso quién serían? Ellos son de la viola también Andan corriendo a la marina Chonene, huevones, vengan acá Vengan, vengan ¡Ellala, amiguito! Yo siempre estoy llamando a Dios de otro ¿Quién no sé? Vamos para allá Vamos Chonene, ¿dónde vas a abrir una viola? Para irse huevones ¡Ellala, amiguito! ¿Y tú sabes que es una viola? No, yo no vi, te llaman por aquí Chonene, ¿pero quién me hizo? No, ¿no saben ustedes lo que es una viola? Está loco Yo no sé lo que es eso, no ¿Y usted sabe lo que es? Chonene, ¿ustedes creen que yo soy igual de mensaje a ustedes? Es un juguete ¡Tú, eso! Chonene, ¿qué me hicieron? ¿Qué me hicieron, nene? Chonene, no me faltaba Amiguito, espérame aquí Que nos vamos a llevar la mochila por fruto Pero espérate Esto es lo más importante Chonene, no No Yo lo respeto Amiguita, nos la llevamos Espera, nos llevamos esta mochila Chonene, no, amiguito Correnla por la mochila Chonene, no me faltaba Chonene, no me faltaba No mueve bien, chola Y menos gratis ¡Ah! Se mamó ¡Claro!